Le va a pegar Lucas Hoyos desde el arco, vestido de rojo El arquero Rafael Hino le pega violentamente más allá de la mitad de la cancha La busca en las alturas, el número 9 de Rafaela La peinó muy bien, cuidado, tiró, gol Gol de Rafaela, gol De Rafaela Mire usted, tanto que hablamos de los pelotazos Pelotazo largo del arquero Hoyos La peinó muy bien El número 9, Ramiro Costa Una buena jugada en el área Para que aparezca por allí El volante por la derecha que tiene Rafaela Gabriel Gudiño Que lo maniató al arquero Orión Y gana Rafaela sin ser más que Racing Aquí nadie era más que nadie Esa es la realidad Buena jugada del equipo rafaelino A partir de la guapiada de Robin Ramírez Primero la bajada de cabeza de Costa Y la aparición de Budiño Señores, en 22 Rafaela le gana a Racing 1-2 Gol, gol, gol Y bueno, uno de los tantos pelotazos como afirmamos Ganó por el aire del anterior Rafaela Luego la jugaron bien ante un desajuste defensivo del sector izquierdo De la defensa de Racing Entre Ortiz y Álvarez Entró muy solo el jugador de Rafaela No tuvo inconveniente en batir Orión Gana Rafaela Por supuesto Que no se puede hablar de merecimiento en un partido No había pasado nada hasta aquí A buscarla López Gana Campi Le queda por allá a Cunha Le quiere pegar bien a Cunha Sacó para López Muy largo el envío para Liza La sacó muy bien desde el fondo El jugador Paredes El balón que se escapó por la derecha El árbitro previamente ha marcado una falta y un tiro libre Que corresponde a Racing jugada de gol para la academia Es una buena ocasión para Racing para irse al descanso con un empate Ha adicionado 4 minutos el árbitro del partido Claro, por aquella tardanza en la elección de Leandro Grimi Vendrá el envío, la pelota que va a ir directamente sobre el arco Quiero creer A Cunha, uno de los principales candidatos para pegarle a la pelota También le saca a escondidas Vendrá el envío Aquí aparece también haciéndose el distraído Danilo Ortiz Racing a buscar Con el envío directamente al arco También se aproxima Bowe Para pegarle a la pelota, señores 46 minutos Buena ocasión para Racing Buena ocasión para el empate Le va a pegar Bowe Déjeme a mí, dice El delantero de Racing También está el jugo a Cunha De ahí sale el empate de Racing Aquí va a ir entre Cunha y Bowe La orden de Herrera Se adelanta la barrera como siempre En el aerosol no salva Aquí le va a pegar a Cunha Bowe, va Bowe, tiró GOOOOOOOL 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 De hoyos que voló y voló Pero nunca Nunca pudo llegar el arquero de Rafaela Enorme gol de Bowe Apareció el gran delantero que tiene Racing Una pegada exquisita Para darle un poco de justicia al resultado Cuando Rafaela quizá manejó más la pelota Pero no era para irse al vestuario con el 1-0 Bowe pone justicia Bowe y un tiro libre formidable Racing 1 Atlético de Rafaela 1 Cuando teníamos 47 minutos del primer tiempo Y volvió la pantera con gol en toda su dimensión De tiro libre Pero no como acostumbró en su momento De relevante que tuvo en Racing Que hacía esos goles con potencia Esta vez ubicado por arriba de la barrera Haciendo espéril el esfuerzo del arquero Hoyos Un golazo de tiro libre Y esto demuestra Y a ver si alguna vez los técnicos de Racing Entienden que Los tiros libres No siempre los tiene que partear el mismo de cualquier lado Además Si no los que le pegan bien a la pelota Apareció Bowe Para resucitar a un Racing Que jugó muy mal el primer tiempo Pero De cada segundo Ha logrado un empate Fáltalo Taló abajo El juego de Rafaela El árbitro Dio Quiso jugar rápido Le pegó al arco Gol Romero Gol 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 De Racing Para agua viejo no más Para agua viejo no más Romero Enorme remate de Romero Le pegó desde su país Prácticamente Racing la jugó rápida En la mitad de la cancha Romero De 30 metros al arco Romerito Casi iba abajo Me quedé porque el balón rebotó tan rápido Desde el fondo del arco Con una red Pegada a los carteles de publicidad Hizo que el gol no se luzca Hizo que la pelota rebote rápidamente Y se mete en el área Romero Golazo 20 minutos Lo pedía el maestro El maestro lo tiene Apareció Romero Y le da el segundo Racing 2 Rafael a 1 Gol Gol Y será La tarde De los golazos El otro fue Deboe del tiro libre Este Una obra De Este jugador No reconocido Gran jugador El mejor Que tiene Racing De varias temporadas Que no lo aprovechan Lo pedíamos Entró Racing estaba jugando mejor Demostrando Que en terreno reducido Si se justan Se buscan Se puede jugar Apareció Este remate Desde fuera Hay un golazo De Romero Para poner en ventaja A Racing Un segundo tiempo Que nada Tiene que ver Con el primero Pareciera Un partido Totalmente Diferente A buscar la pelota Cuidado Que va Gudinio Perdió la pelota Racing El remate Gol de Rafaela Gol De Rafaela Borgino Increíble Como Racing Está partido En un muy buen equipo De mitos Desde adelante Y en otro Con mucha desconcentración De mitad Hacia atrás Robó Gudinio La pelota Encortada Al área El centro Por bajo Y apareció Para el gol Borgino Una picardía Porque Racing Era más Pero Un nuevo error Hace que El equipo De Rafaela Convierta El Empate Y otro error Del paraguayo Eso hay que remarcarlo Hacenerlo en cuenta Mi querido Ruso Racing En dos Rafaela Dos En treinta y uno De la segunda parte Gol 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 Si Volvió a salir Madre El color paraguayo Y después También tapó No cerró bien Piyu Y el Pipe Gudinio Autor de Los dos goles De Rafaela Definió Y encuentra Un empate Cuando el partido Estaba Racing Lo tenía Para definirlo Se lo perdió Licha López Rafael Encuentra Empate En la jugada Anterior Lo había tenido Lo había desperdiciado Y muy rápidamente Encontró La igualdad A buscar la pelota Tan fácil Señores Ahora el partido Lo gana Rafaela Por tres tantos Contra dos Finalmente Borguino El autor Del tercer tanto En treinta y tres minutos De este complemento De este complemento Tres minutos Tres minutos Fatales Para Racing Otro quedo Otro error Increíble Como puede dar Tantas ventajas Racing En el fondo Señores Tres a dos Lo gana Rafaela En treinta y tres En la parte Final Si realmente Racing Que había Jugado bien El segundo Tempo En dos Minutos Se encuentra Por errores Si bien Lo aprovecha Bien Rafaela Pero Dos quedos Del fondo Racing Sabemos Que es el talón De aquí De este equipo Se pone en ventaja Rafaela Cuando no lo merecía Pero El fútbol es así Los errores Se pagan Carlos Gana Rafaela El balón largo Para que la corra Orión Cuando corría El capitán Serrano La manda Orión Con su horda Le viene quedando A Álvarez Álvarez Para Ortiz Salido de Racing Último minuto Se va a jugar En el monumental De Rafaela Ganando tres a dos Qué pifia Del paraguas Increíble Un partido Para el olvido De este muchacho A buscar la pelota Romero Romero Pierde con falta Dice el árbitro Del partido El tirónido De Racing Ahí le tiene que pegar Orión Y todos tienen que ir Al área Todos tienen que ir Al área Le va a pegar Acuña Mitad de la cancha Última jugada La prefirió Jugar cortita Ahí va Acuña La devolución Para él Va al huevo Apunta al área Tiro centro Va para López Cabezazo Solo por arriba Del arco Qué pena López Errático Hoy pone el arco La mandó arriba Maestro En casi la última Sí Hoy parece que no encuentra El arco López El cabezazo Fue desviado Y saltó bastante Solo Raro en él Se perdió el gol Antes Cuando Racing Ganaba Hoy no estuvo Acertado Con el gol Donde Sando A 10 puntos Escala Rafaela Con este Resultado Cuando el árbitro Del partido Justamente Afirma Esto que estamos Diciendo Ha ganado Rafaela Ha triunfado El equipo Local 3 a 2 Sobre Racing En un buen Partido En el segundo Tiempo Pero claro El hincha de Racing Dice que me importa Porque lo ha perdido La academia Habrá que corregir Muchos errores Y distracciones En el fondo A los 22 Gudinio Ponía el 1 a 0 Para el equipo local A los 47 Go Con un lindo tiro libre Clavaba el empate A los 20 Del complemento Romerito Clavaba el 2 a 1 Hasta aquí Todo bárbaro Luego el error Luego el empate De Borgino Y otro error Para que Borgino Ponga El 3 a 2 Y el premio De oro Para Rafaela Final del partido Racing 2 Rafaela 3 En el monumental De Rafaela Terminó el partido Y usted lo vivió Aquí en Radio Excelsior De Buenos Aires Relato Hipólito Trombatore